Saludos amigos, bienvenidos al canal de Grupo Imponente, reciban un saludo de su amigo Joss Miki Aquí andamos ya listos, hoy toca visitar el municipio de San José del Rincón Nos vamos hasta Cédulo de la Manzana Esperen este videoblog, algo de lo que bueno, estaremos trabajando en esta bonita tarde, noche con Grupo Imponente Esperen este videoblog Y no olviden suscribirse al canal y darle like a todos los temas que andamos subiendo Me enamoré de ti como aquel niño Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé, borre mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco solo amor Joguete ese amor Porque en la vida Como un vuelo se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré del imposible Estoy jugando con mi vida y con mi amor Y con mi amor En 1983 nació esta cumbia ¿Quién no la ha bailado? ¿Quién no la ha disfrutado? Que levante la mano Se llama La cumbia La cumbia De las brujas Y dice Estamos listos en Estamos dando con todo A las horas de la tarde En pleno sol Pero miren Ahí estamos Y seguimos Vigentes Somos Grupo Inconíquil Redonda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres hermano, tú eres hermano, tú eres hermano. Y nos vamos, y estamos, en el centro de la marzana, con las marinas, con la luz de Martínez. Y nos vamos, y estamos, en el centro de la marzana, con las marinas, con las marinas, con las marinas, con las marinas, con las marinas. Y nos vamos, y estamos, en el centro de la marzana, con las marinas, con las marinas, con las marinas. Y en los dos pudieron pasar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!